Bueno, en cuanto al 5G, el ministro competente es la ministra Paula Bogantes del MISIT, la que junto con el Ministerio de Seguridad ha publicado un reglamento relativo a la ciberseguridad. Costa Rica aspira a los estándares más altos de ciberseguridad y por lo tanto incluye ahí, en ese decreto que está por publicarse en la Gaceta, los estándares a los cuales deben cumplir los proveedores de esa tecnología. Veremos cuáles empresas califican y cuáles no. No hay ninguna exclusión de nadie, simplemente se han fijado los estándares más altos de calidad para garantizar la ciberseguridad en la red 5G. Gracias por ver el video.